...sirven los jueces de la Corte Suprema. Según el sondeo de la prensa asociada, dos de tres estadounidenses están en favor de limitar la función de los magistrados o incluso establecer una edad jubilatoria obligatoria. La encuesta también revela un marcado aumento en el número que dice tener casi ninguna confianza en la Corte Suprema. El sondeo se realizó semanas después de que la Corte Suprema anulara las protecciones al voto, al aborto y expandiera los derechos a las armas.